Después de que las cámaras de hoy captaron algunas caras de las conductoras, este mensaje mandó. El pasado lunes, 26 de junio, el público que sintoniza el programa Hoy se llevó tremenda sorpresa al ver en la pantalla de Televisa a exintegrantes de la primera generación de la Academia, pero no solo eso, también fueron testigos de algunos desplantes de las conductoras, Andrea y Galilea, pues sus rostros no ocultaron la incomodidad. No obstante, uno de los expresentadores del matutino, Ernesto Laguardia, salió a defender al talento que nació en TV Azteca, por lo que puso en su lugar a las conductoras, quienes hace años fueron sus compañeras, pero al parecer su relación no terminó del todo bien. En entrevista para Venga la Alegría, Ernesto fue claro con sus palabras, y es que como conoce bien a Montijo y Legarreta, así se expresó de los desplantes que hicieron, pues creo que si invitas a alguien a tu casa es para tratarlo bien. Cabe recordar que no es la primera vez que alguna de las conductoras de hoy protagoniza un escándalo de este tipo, pues cuando Fer del Solar estuvo como invitado, Galilea le hizo caras y el público la repudió por su actitud.